¡Hola! Buenas a todos, soy Red Draco y hoy juguemos a DayZ, capítulo 14. Este capítulo es corto, pero es muy épico y tengo bastantes cosas que contaros. A ver, os quiero enseñar aquí, que creo que no lo había hecho antes, cómo quitarle la carne a un animal. Después de matarlo, previamente con pistola, porque con el cuchillo no se puede, pero sí que necesitamos un cuchillo para despellejar el cadáver, vamos. Y justo en el punto en el que me acaba de marcar, veis que parece que más bien estoy quitándole la carne a los zombies, porque después de haberle disparado me vinieron dos zombies a intentar comerme, pero ahora parece que me los estoy comiendo yo a ellos. Bueno, el caso es que le damos a lo que salía ahí en pantalla que ponía Good Animal, y la vaca trae ocho filetes, por lo tanto luego los metemos en la mochila. Fijáis que casi no tengo espacio en la mochila y estoy como más atrasado que la última vez que conectasteis. Y es porque en el capítulo anterior, si os fijasteis cuando me desconecté, hice una troleada a los del Team Bragas, yo tenía vida todavía, después si me conectaba debería de estar bien, pero no porque salí desmayado y de 8.000 o 7.000 de vida que tenía, los perdí todos. No se auto-recuperó en ningún momento, por eso muchas veces es mejor siempre tener un compañero que os ayude, que os tire un vendaje o algo así, porque yo al estar herido perdía sangre, y al estar inconsciente no podía recuperar nada. Por lo que morí y tuve que volver corriendo hasta la tienda, que eso sí que ya no desaparece. Pero esto ya no tiene nada que ver con lo que va a pasar ahora, que en la nueva actualización, solo vas a ir con una linterna, un vendaje y un pan-killer. Y si esto fuera poco, ya que no salimos con armas, a los zombies le han aumentado la visión, el sentido del oído y la fuerza. Por lo que cada vez que queramos acercarnos a un poblado, o simplemente un zombie, tendremos que ir totalmente agachados, y nunca de frente a ellos, al menos cerca, porque os van a cazar. Antes podías pasar muy muy cerca de ellos, incluso si te estaba viendo, ahora no. Y bueno, aquí está la sorpresa de hoy, que mientras me estaba dando un paseíto después de haber llegado a la tienda de campaña, me he encontrado un tractor. Y digo yo, cuando lo vi de lejos, digo, ¿y eso qué es? ¿Es una vaca? Y yo, no, pero, ¿qué bro? No, esto es un tractor. Y entonces digo, ah, pero seguro que no tiene gasolina, o seguro que hay un francotirador ahí esperándome con el tractor ahí puesto para que alguien lo vaya a cazar y tal. Pues no, pues llego, lo cojo, me subo, tiene un poco de gasolina, tiene las cuatro ruedas, o sea, esto es felicidad máxima para mí, después de haber muerto y tener que volver a hacer el camino de vuelta, digo, oh, qué bien, ahora voy a poder ir a la tienda de campaña en tractor. O sea, es el vehículo menos ortodoxo de todos y seguramente el que menos fuerza tenga, de velocidad me refiero, pero bueno, mejor que ir andando, pues es lo que hay. Ya os comenté que para reparar vehículos necesitaremos ruedas, pues por ejemplo el cristal de aquí delante, piezas para el motor, piezas de metal. Supongo que la mayoría de los vehículos nos lo encontraremos así, pero yo creo que este vehículo ni siquiera lo había reparado nadie, porque estaba ahí en medio del campo y si no era una trampa es que estaba totalmente reparado y simplemente, digamos, vamos a decir que spawneó ahí, totalmente reparado para quien lo quisiera. Y bueno, antes voy a dejar un momento lo del tractor y os quería comentar también lo del vídeo que hizo una parodia, era una parodia claramente, ¿no? que después de haber muerto, de entrar en el supermercado, me mató una persona que conocía de chatear por los foros, pero en ese momento no lo sabíamos ninguno de los dos, que al día siguiente lo maté yo cuando estaba subido encima del quad. O sea, menuda casualidad, o sea, fue tremendo, yo me partí la caja durante un buen rato, porque la verdad es que fue graciosísimo. Y bueno, en este capítulo ya no os cuento nada más, que hablo mucho, eso emplazo ya en el siguiente vídeo, porque será mucho más épico que este, y voy a vivir en mis propias carnes lo que es la nueva actualización que os comenté antes, si os dejo con la canción de... Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre, que es la forma más barata de tener un descapotable, ti, ti, ti... ¿Qué? ¿Qué? Pero, muévete, ¿eh? Joder, me cago en... ¡No! ¡No!